Nos encontramos con nuestra Cámara Informativa de Manuel Aguedar en la Unidad Judicial Multicompetente, en nuestro cantón Arenillas. Vemos que hay familiares también aquí haciendo lo que es una protesta, ¿no? Reclamando justicia para Javier Viteria. Ahí están sus amigas, sus compañeras, familiares. Por acá también justicia piden para Javier. Y vamos a encontrarnos con la doctora que está aquí, Vanessa Selly Viteria. ¿Cómo está, doctora? Aquí estamos con nuestra Cámara Informativa. Muchísimas gracias, Manuelito. Muchísimas gracias, Arena TV. Bueno, el día de hoy estamos nuevamente reunidos aquí al plantón y no nos vamos a cansar nunca hasta que no haya justicia para mi primo Javier Viteria. Rechazamos e impugnamos todo acto de violencia hacia una persona. Esta vez fue mi familiar. Mañana pasado puede ser cualquier persona. Así que les pido, unámonos y reclamemos nuestros derechos. Solo pedimos justicia para un niño que apenas tenía 22 años. Hace dos días fue su cumpleaños y no se imaginan el dolor tan grande de una familia. Al estar unidos y que él no estuvo con nosotros festejando sus 23 años. Eso pedimos. Y cada una de las personas que nos reunimos es por el derecho a la justicia. Javier era un joven arenillense que quería ser un profesional para servir a su pueblo, a su gente, a su familia. Así es. Él se estaba preparando en la Universidad Católica de Cuenca. Él estaba siendo el preuniversitario para ser médico. Él quería ser cirujano y poder servir a su cantón y poder salvar vidas. Era él lo único que pedía. Era un niño muy responsable y muy respetuoso. Él era un ser perfecto. Lo único que tenía y que la gente tal vez lo juzgaba era por su condición sexual diferente. Eso no tiene nada que ver cuando las personas amamos porque nosotros amamos de corazón y tenemos los mismos derechos. Él era perfecto como era y le arrebataron la vida de 99 puñaladas. Fueron 99, señores. Esto es un crimen, un delito de odio, consaña. Esta persona se ensañó con una persona y esto no puede ser. Doctora, muchas gracias. Muchas gracias a usted, Manuelita. Bueno, fueron entonces la entrevista con la doctora Vanessa Celi Viteri, tía de Javier Viteri, que pide y clama justicia para Javier. Están aquí frente a la unidad judicial multicompetente, familiares y amigos reclamando, como dicen ahí, justicia para Javier. Esperemos que esto se dé pronta solución por parte de nuestras autoridades. ¡Justicia para Javier! Justicia para Javier, justicia para Javier, justicia para Javier.